Lotina que se equivocaba de nombres, no distingue a dos imagínate que son dos jugadores de su equipo y de los mejores y les está diciendo Manucho y Lozano a Musacri Zapata es el único descanso de toda mi vida que no he descansado nada porque todo pellizándome para no reírme y luego, no te quiero contar, los del otro equipo a Coutinho Contrao a, o sea mil anécdotas a Huacaso, ¿te suena a Huacaso? yo creo que le llamo de siete nombres diferentes, Musampa Huacaso o sea, era un escojone pero claro, asegurado ¿Jugasteis Champions? ¿Llegasteis a las semifinales de la Europa League? ¿Bajasteis a segunda división? ¿No te da un poco sensación de haber vivido una montaña rusa allí? No, pero lo de bajar a segunda o sea, lo que es una mala mala temporada, que es esa fue solo ese año y fue un accidente o sea, un accidente no, bajamos porque lo hicimos muy mal y es que no sé qué decirte ni qué pasó, porque es que estamos jugando la Champions ese año, o sea, es que estábamos jugando contra el Bayern Múnich el miércoles y luego bajamos o sea, fue una cosa y con una plantilla casi parecida de la del año anterior es que no sé qué decirte pero es que no te van las piernas te metes ahí empieza a salir todo mal es un año en el que salió todo mal se lesionó la jornada 3 nuestro mejor jugador el Rossi la rodilla que ya solo con que hubiera estado ese jugador una pasada yo creo que ya no hubiéramos descendido bueno, pues se lesionó después los fichajes que vinieron no rindieron ninguno los que estábamos no dimos ni un 20% con los entrenadores se equivocó el club totalmente porque cada vez vinieron unos pelos el último no se sabían ni los nombres no, de verdad salió todo mal todo, todo mal porque para que con esa plantilla bajáramos pero ha pasado más veces paso aquí en el Zaragoza con el equipo que había paso en el Atlético Madrid paso aquí te lo juro que no sé pero es que no te van en el Celta también pasó que jugó también y bajó sí, sí pero de verdad es que es una pasada los mismos jugadores que estábamos ese año que no dábamos una derecha al año siguiente o el anterior ostras lo hicimos súper bien y dices ¿por qué? es que no lo sé pero de verdad es que no es que empieza a nadie a hacerlo bien supongo que es un cúmulo de muchas cosas ya de moral mal pues el entrenador no ha hecho bien su trabajo también físicamente mal y porque tú también estás mal todo, todo, todo pero fue solo ese año quiero decirte que los demás años todos jugamos en Europa todos todos ¿quién era el entrenador que no se sabía los nombres? Lotina ¿pero cómo era eso? ¿pero de los españoles también o solo de los extranjeros? no, no o sea que es que llevaba cuatro meses y le decía a no sé cómo es que se equivocaba de nombres no distinguía dos a Hernán Pérez y a Martín Ucchio que era un uruguayo les llamaba al revés y ya mira te voy a contar una desde que me habéis pedido una esta es buena fue el primer partido de Lotina contra el Madrid en el descanso le quiero explicar a nuestros centrales cómo se tienen que mover ¿no? y eran Musacchio que no era desconocido y Zapata que venía de ser el mejor jugador el mejor decente de la Serie A o sea que no eran desconocidos internacionales ¿vale? y coge un tablero y en el suelo les empieza a explicar todos mirando y les dice a ver mira Manucho tú te pones aquí entonces Lozano que Lozano era un colombiano que yo creo que eso fue un día que había en el Valladolid colombiano que se parecía decía Lozano viene aquí y Manucho cierra y cuando Manucho viene Lozano imagínate es el único descanso de toda mi vida que no he descansado nada porque todo pellizándome para no reírme pero igual que yo todo vestuario imagínate que son dos jugadores de su equipo y de los mejores y les está diciendo Manucho y Lozano a Musaco y Zapata y pues esa es una anécdota de muchas y luego no te quiero contar los del otro equipo a Coutinho Contrao a o sea mil anécdotas a Guacaso ¿te suena a Guacaso? Sí, sí Yo creo que le llamo de siete nombres diferentes Musampa Wasaka o sea era un escojón pero claro a segunda Las risas en los momentos así maté risa porque al final bajasteis a segunda pero tenían que ser curiosas porque vamos Sí no y yo me reía cuando se equivocaba con el nombre de un compañero yo me reía mucho me hacía mucha gracia pero un día entendí me dejé de reír tanto porque me di cuenta que cuando se equivocaron con un compañero pues a él él no se le reía y estaba muy serio claro yo no me había puesto en la piel de los que se equivocaban ¿sabes? que el entrenador no se sepa tu nombre pues me parece que el domingo no juegas va a empezar ¿sabes? o sea que no era agradable para el compañero que se lo hacía porque claro a mí me hacía gracia como el mío solo sabía y a partir de ese día no sé no lo había no había empatizado y ese día dije ostras igual me tengo que reír un poco menos y me reía siempre con un buen caso porque le hacía más gracia a él que a los demás es que se les equivocaron y se escojonaba pero claro cuando eras tú el que no se sabía el nombre tenía que ser difícil mira la presentación de Lotina en el vestuario esto que te he contado fue el primer partido pues el primer entrenamiento nos lo trae el presidente y él pasa él dice bueno soy Lotina no sé qué no soy nada una chelita y luego pasa uno por uno a dar la mano ¿vale? y entonces él decía ¿qué tal Bruno? ¿qué tal no sé cuántos? ¿vale? pues a tres les dijo perdona tú eres pero no tres juveniles no, no era internacional gente que llevaba tres y cuatro años en el Vierra le dijo perdona tú eres imagínate que llega el entrenador y te dice eso el primer día es que era es que le da de risa aquello y además encima torpe porque es que teníamos la foto y el nombre como mucho di buenas pero no le puedes decir a un jugador tuyo perdona tú eres pues esto es unas anécdotas que hay de este año nos lo pasamos muy bien pero no ganamos un partido ¡Gracias!